Música Pues son de familias desintegradas que son de bajo recto. Muchos nada más tienen a su mamá, pero su mamá no puede sacarlos adelante. Música 11 Christopher Carlos Jorge ¿Cuántos años tienes? 11 Tengo 12 años 8 años 11 Aquí van ellos a la escuela, le damos lo que son sus alimentos y también les enseñamos los principios, los principios como los educamos, les enseñamos los valores también que uno necesita para salir adelante, para que se hagan unos hombres de bien, para que más adelante no anden ahí en la calle ni nada, peleándose. También teníamos un programa de deporte también, donde enseñamos deportes y todo. Música 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 Juego, hago tareas, ellos. Música Como mi mamá me dejaba solo, le pusieron demandas, y me dejó mucho aquí. ¿Y qué quieres ser de grande? Música Policía Policía ¿Cómo se dice? Ingeniero 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 Deal Ingeniero Ingeniero Bl��고 Endo Gracias por ver el video.